Las nuevas modalidades que ha habido con el tema este del COVID-19, bueno, el protocolo que nos obliga a nosotros al trabajar a cávite, a tomar todas las precauciones. Nosotros hace un mes y diez días que hemos vuelto a trabajar y un mes estuvimos trabajando tres días por tres. Solamente te permiten trabajar dos cajeros, un cajero en cada cabina. No puede haber dos personas en una cabina. Y bueno, tuvimos un mes trabajando así. Hace una semana que volvimos a la normalidad de trabajar seis días por dos, pero sigue el mismo protocolo que tiene que haber un solo cajero en la cabina nomás, viste. Nosotros somos tres cajeros, pero el COVID te obliga nomás que tiene que haber un solo cajero por cabina, por el tema que no tenemos que estar ahí. Y bueno, en contacto y por eso te obligan que tiene que haber un solo cajero. Y bueno, nosotros cada vez que terminamos el turno, cerramos diez, quince minutos antes para no juntarlo con los chicos que van a tomar el turno. Por el tema que, para no juntarlo con ellos, viste, como uno está ocho horas y bueno, uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero el tema ese del tema laboral y del sanitario es decir que tenemos todo. Tenemos el gel, tenemos el alcohol, se están fumigando cada dos horas, dos horas y media. Se están repasando las cabinas, el escritorio, todo. Todo, todo, todo como tiene que ser, como te pide el protocolo del COVID-19. Todas las precauciones que tenemos que tomar. Y bueno, y el tema también tenemos, nosotros solamente sacamos el brazo, tenemos nylon en las ventanas, para no tener contacto con el camionero, menos contacto que tengamos, mucho mejor, viste. Porque una que hay mucho tráfico de camiones, alta cortada, la ocho, todo para entrar acá a San Luis, entran todos por acá por las siete. Y bueno, y están pasando muchos extranjeros, acá pasan muchos chilenos, brasileros, uruguayos, Paraguay, Bolivia. Todos esos camiones los están viendo vos todos los días. Todos los días están pasando camiones del extranjero, viste. Por eso, con más razón, uno toma mucha precaución, viste, y toma todas las medidas que se debe tomar. Pero, como digo yo, gracias a Dios, hasta ahora, todo va bien, y esperemos que sigamos todos acá los compañeros, todo bien, viste. Que no pase nada, ni acá, ni al pueblo tampoco. Porque a todos los perjudica. Bueno, y esperá nomás, Roque, esperando nomás que todo esto pase, viste. Y ahora hay que tener paciencia, viste. Tratar algún día irá a pasar. Pero, como te digo, lo principal que, gracias a Dios, hasta ahora está, hace un mes y algo que volvimos a trabajar, y el ácido está todo bien. No pasó nada, nada, nada raro con el tema del COVID. Y bueno, y como decimos nosotros, tomamos todas las precauciones que se debe tomar.